hola buenos días bueno vamos a seguir estudiando la máquina sincrónica vamos a avanzar ahora sobre el estado de carga de la máquina eso significa que la máquina va a tener una solicitación por el inducido o sea va a tener corriente de inducido bueno los diagramas faciales que hemos estado viendo en las clases anteriores obviamente que también se suponía que había corriente el inducido pero no trabajaban con ningún caso particular simplemente se trataba el genérico con corriente por ambos arrollamientos para bueno primero que nada tenemos que arrancar con el circuito equivalente que es el que se presenta ahí en la imagen y bueno es bastante sencillo no tendríamos que tener inconveniente vale la pena aclarar que ese es el circuito equivalente para una máquina de turbo rotor pero este se acepta también el mismo diagrama para una máquina de podo saliente con bastante aproximación se representan los fenómenos eléctricos digamos de la misma manera o igualmente aceptable entonces de ese modo vayamos a ver algunos casos puntuales de la máquina en distintos estados muy bien entonces hablando ya de la máquina cargada vamos a estudiar en particular dos casos puntuales que son vacío y corto circuito como casos especiales después vamos a trabajar con el resto de las posibilidades pero puntualmente estos dos bueno el caso de vacío es muy simple imagínense el circuito equivalente que hemos visto en la diapositiva pasada cuando la corriente 2 igual a 0 bueno no queda ninguna otra posibilidad más que la tensión de rueda polar se va la tensión en bornes eso es todo lo que podemos decir entonces conforme vaya creciendo la corriente de excitación y 1 y digamos que va variando la tensión de la rueda polar la tensión de bornes de la máquina eso es lo que se llama la característica de vacío que es una mostración que hacemos en el laboratorio que en algún momento la vamos a hacer por otra parte el estado de cortocircuito también lo hacemos en el laboratorio representa en el circuito equivalente volvamos ahí la máquina cortocircuitada cuando la máquina está en cortocircuitada y con la hipótesis que es una hipótesis que vamos a usar con mucha frecuencia de que la resistencia de inducido sea despreciable hacia cero entonces la corriente de inducido la corriente 2 va a ser directamente la corriente directa fíjense que la corriente y 2 está a 90 grados con la tensión up entonces la corriente y q es igual a cero si está en corto u2 es igual a cero también y tenemos que directamente la tensión de rueda polar es la suma de las caídas en las dos reactancias internas de la máquina que tenemos la reactancia principal en eje de y la rectancia de dispersión con frecuencia se le llama a la corriente y 2 se le llama corriente de corto y acá se puede poner ido y 2k muchas veces ponemos directamente y y acá es decir corriente se prescinde con frecuencia del subíndice 2 porque se da por hecho de que cuando se habla de la corriente de la máquina es la de inducido si se quiere hablar de la del inductor se habla de ahí si se pone se habla de y 1 bueno obviamente que y 2k va a ser la relación que exista entre la tensión de rueda polar y la reactancia directa de la máquina la reactancia sincrónica en el eje de y y bueno tiene 90 grados en cuanto fácilmente ahí está en el dibujo veamos entonces el caso más general en donde la máquina esté cargada con un estado cualquiera es decir cuando hablamos de un estado cualquiera nos estamos estamos refiriéndonos a que la corriente que circula por la máquina no es ni inductiva pura ni capacitiva pura ni resistiva pura es cualquiera tiene un ángulo con la tensión en buena la máquina y la corriente en la máquina un ángulo fi el ángulo fi de la carga correspondiente a lo que fuese a su vez la ido tampoco tiene que ser la nómina puede ser cualquier valor lo que sí estamos hablando de que entonces la corriente es distinta de cero eso hace como tiene como consecuencia inmediata la aparición de una excitación del inducido que es lo que se conoce como la reacción del inducido es decir el hecho de que circule una corriente por el elevado del inducido va a dar como consecuencia por el teorema de ferrari un elevado polifásico una reacción una excitación títa 2 que aparece en el entreguerro de la máquina esa excitación títa 2 la podemos descomponer en los ejes de q o sea tenemos una títa de hoy una títa de una títa q2 a su vez existe una títa 1 que era una excitación que nacía como consecuencia de la corriente del inductor y 1 es la que llamamos la excitación polar entonces en el entreguerro se componen esas excitaciones títa 1 y títa 2 para dar como resultante una títa delta que la títa en el entreguerro la excitación en el entreguerro de la máquina es realmente la única que existe o sea títa 1 y títa 2 son una teorización es un marco teórico para que nosotros podamos interpretarlo pero no no hay una componente así como nosotros la presentamos simplemente existe en el entreguerro de la máquina única una única excitación giratoria y esa estación giratoria entonces el resultado de la composición para nosotros para nuestro estudio teórico de dos excitaciones que son sincrónicas de ahí el nombre de la máquina es decir tanto títa 1 como títa 2 están girando con la velocidad de sincronismo títa 1 porque es impulsada por el motor de accionamiento pero la máquina estaba impulsada desde afuera con una cierta velocidad controlada a la velocidad que corresponda con la frecuencia que corresponda para que gire a velocidad sincrónica y la títa 2 es consecuencia de la frecuencia de atención inducida en el secundario o sea en el estator que también es la velocidad sincrónica porque estamos trabajando con una frecuencia predeterminada con esa velocidad bueno me da como frecuencia como velocidad de giro la velocidad de sincronismo entonces desde el punto de vista teórico estrictamente no perdamos de vista qué es la teoría y qué son valores ficticios y cuáles son los valores reales lo que yo tengo en la máquina la títa resultante en el entrehierro con única excitación ahora esa excitación resultante en el entrehierro es consecuencia de la composición para nuestro estudio de dos elementos en el eje d y dos reacciones en el eje q lo que pasa es que en el eje q como se trata de la máquina de polo saliente no existe más que una única excitación entonces nosotros tenemos que en el títa no existe una títa q 1 no existe una excitación del inductor en el eje transversal porque porque es un hueco interpolar entonces la única excitación en el eje que proviene del inductor está en el eje d es títa de 1 y esa es la responsable directa de que exista una tensión inducida en el que llamamos tensión de rueda polar que la representamos en el circuito equivalente como up y que es consecuencia entonces de la corriente y 1 por supuesto hay una de inductancia mutua en el eje d que interviene ahí y una velocidad entonces esa up es la tensión de rueda polar y luego tenemos las dos componentes de excitaciones que son digamos las que todas que intervienen una títa de 2 y una títa q 2 o sea excitaciones en el eje d y en el eje q del inducido cada una de ellas va a dar origen a unas tensiones que son las representadas en el diagrama facial ya vamos a seguir viendo y hablando de esto que desde el punto de vista teórico bueno son tensiones que están a 90 grados con las excitaciones y eso nos permite hacer un diagrama de excitaciones que es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente pero hay que tener en cuenta antes de pasar que todas las excitaciones que intervienen en las diagramas fasoriales son amplitudes de la fundamental eso que quede claro siempre estamos hablando de que lo que se representan en diagramas fasoriales son magnitudes senoidales por lo tanto tienen que ser solamente la fundamental bueno muy bien vamos a ver ahora el diagrama de excitaciones partimos damos por hecho damos por sabido ya el diagrama fasorial de tensiones ese diagrama fasorial que básicamente el que se está mostrando ahí digamos que es digno de que se le dedique una tensión bastante importante estudiéndolo bien y comprendanlo bien el diagrama de tensiones y bueno a ese diagrama de tensiones ahora se le suma el diagrama de excitaciones que es el que está abajo en primer lugar vemos que son triángulos semejantes el de excitaciones con el de tensiones en ambos casos turbo y polos salientes y este bueno señalemos que si bien y su mu es la corriente resultante o sería una tita resultante en el punto de vista físico importante que digamos que hizo mu es una corriente resultante que sería la responsable de generar una excitación tita resultante en el entrehierro ahora desde el punto de vista físico y su mu no existe y tita resultante si del mismo modo que i1 e i2 son corrientes reales que circulan cada una de ellas por los respectivos de vanados primarios y secundarios y generan excitaciones tita 1 y tita 2 que en definitiva no existen por sí solas lo que existe en el entrehierro de la máquina es una excitación resultante entonces tenemos una corriente digamos ficticia y suma que da origen a una excitación físicamente real que es la tita resultante es la única que existe en el entrehierro a su vez esa única excitación existente en el entrehierro da origen a la tensión UPR que también es una excitación una tensión real esa excitación UPR entonces está vinculada con la tensión en bornes de la máquina simplemente por las caídas internas de tal modo que la tensión en bornes es la suma de la tensión resultante más las caídas internas a su vez también podemos decir que la tensión UPR puede ser descompuesta en las componentes de IQ o sea que vamos a tener UPR es igual a UD más UQ y en donde vamos a tener que la componente en el eje Q de la tensión UPR y bueno va a ser UP menos J XD XDPR por ID o sea la componente en el eje Q de XDPR y 2 y en el eje D la componente que vamos a tener va a ser JXQPR XQPR por IQ que es la componente de UPR en el eje D bueno véanlo bien con las ecuaciones de espacio en el libro no es difícil es bastante sencillo bueno vamos a seguir estudiando un poquito como es la cuestión de la tensión inducida por fase en donde vamos a entrar un poco a hacer consideraciones por supuesto que esto es un resumen ustedes tienen que ir y estudiar bien el desarrollo en el libro pero este es una guía como para que puedan ir avanzando sobre el desarrollo que está y con todo detalle hecho en el libro pero bueno a que lo a donde apuntamos entonces vamos a ir este a ver como es en definitiva la como se constituye la tensión inducida en cada una de las fases nosotros tenemos que la primera responsables de la tensión en la fase es la tensión UP que la tensión UP es una función directa de la relación de la corriente del inductor o sea I1 y que si suponemos que la máquina no tiene saturación vamos a decir que es lineal o sea cuanto mayor sea la corriente de I1 mayor va a ser la tensión de ruedas polares ahora no perdamos de vista que la tensión UP es una tensión alterna ¿por qué? porque si bien es cierto que la corriente I1 es una corriente continua que circula por el inductor la tensión UP es una tensión que está vista desde el devanado del inducido desde el inducido y de por medio tenemos una velocidad el hecho de que haya tensiones de rotación es lo que en definitiva me da a mí el hecho de que esté girando la máquina me da la certeza de que se induzca una tensión y esa tensión UP es alterna entonces esa tensión UP va a tener un valor efectivo y la relación que existe tiene que ver con las magnitudes de la máquina por ejemplo recordemos el año pasado hemos visto que delta 1 0 era el entrehierro corregido donde teníamos en cuenta el hecho de que los polos no tenían una diferencia constante el entrehierro no era constante bajo el polo tenía una parte que estaba más cerca y otra más lejos de manera que delta 1 0 era una especie de equivalente genérico del entrehierro bueno después intervienen las dimensiones propias de la máquina o sea el ancho polar, la longitud activa, el número de vueltas, el factor de arrollamiento, etc. y también tenemos en cuenta que al hablar de magnitudes senoidales tenemos que tener pendientes los coeficientes de Fourier los coeficientes de Fourier era el C1 y que tenía que tener en cuenta bueno además del hecho de que eran digamos el componente de la fundamental tenía que tener en cuenta la fisonomía o la forma que tenía el polo o en el caso que hubiera polo sino el turbo y también teníamos otros factores que influyen son los coeficientes de forma polar que es el C1D, existe el C1D y el C1Q cuando hablamos de UP hablamos solamente del C1D porque es en el eje D de tal modo que decimos en definitiva UP es el valor efectivo de la tensión de rueda polar y es responsabilidad exclusiva de la excitación tita 1 que bueno ahí tenemos el vínculo que existe claramente entonces entre I1 y UP pasando por la excitación tita 1 que hemos dicho que era la excitación que existía en el ficticia que existe entre I1 consecuencia de la corriente del levado inductor entonces eso nos quedan por la excitación Gracias.